Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ledeando Personajes Estamos con el sacerdote en disciplina Y bueno, vamos a ponernos la especialización de disciplina Que por cierto, pillamos ya la penitencia El escudo, vale, esto ya lo teníamos, vale, nos lo ponemos por aquí Esto lo vamos a poner aquí Y esto creo que lo vamos a poner... Aquí, me parece Bueno, lo primero, antes de nada Agradeceros todo el apoyo que me habéis dado en el vídeo de ayer Que sepáis que os he leído a todos Lo que pasa es que no he podido contestar Porque cuando yo hice el vídeo lo publiqué de noche Y me fui a la cama Porque no tenía ganas de seguir... Pues de estar despierto y darle vuelta a la cabeza Y bueno, pues cuando me he levantado he visto todos vuestros comentarios Y pues muchísimas gracias de verdad por el apoyo Porque han sido todo palabras buenísimas Algunas personas pues habéis pasado por ello Y de aquí un abrazo para todos vosotros Que lo habéis pasado mal y habéis tenido que pasar Por eso algunos de vosotros lo estáis pasando Porque tenéis algún compañero también Pues enfermito o mayor o lo que sea Y bueno, y algunos no lo habéis pasado Pero os habéis solidarizado Habéis empatizado conmigo Así que a todos vosotros pues muchísimas gracias de corazón Porque te levantas y estás jodido Y es como he puesto en uno de los mensajes Dentro de lo malo estás un poco mejor Las cosas como son Lo malo Tenía... Muchos me he dicho que los vídeos son los últimos Y evidentemente lo primero está la familia Estoy pasando mucho tiempo con mi perro Pero también necesito distraerme La mejor manera que tengo de distraerme Es ponerme a grabar Contaros lo que tenga que contar Supongo que habréis visto un vídeo antes de este Que han sido las arenas con Fox y con Joan Que he grabado con ellos esta mañana Porque me han dicho que si quería capear puntos Me ha dicho Fox que le iba a grabar Y he dicho bueno pues mira yo también las grabo Y así tengo ya un vídeo hecho Y bueno ha sido un ratito en el que me habéis visto sonreír y tal Y de eso se trata De que al menos dentro de que estoy jodido Cuando estoy grabando o haciendo vídeos Por cierto se me ha olvidado poner el crono Cuando estoy grabando o haciendo vídeos Pues como que te evades un poco Y bueno eres capaz de no pensar tanto En lo malo que te está pasando La cosa me había dicho mucho que ojalá se mejore y tal Y no la verdad es que quería hacer este vídeo Porque bueno Aparte de que la serie tiene que continuar Y va a continuar evidentemente Pues también Me gusta contaros las cosillas que van pasando Y por desgracia Leo Mi perrillo Lo vamos a tener que sacrificar Me cuesta decirlo Y me está costando la verdad Mantener la compostura Porque En fin Lo tengo que llevar a sacrificar Lo tengo que llevar a sacrificar Tiene un cáncer O sea ya os dije que tenía un cáncer en el hígado Pero además también tiene una masa Otro tumor Habrá si un estacta O cualquier historia Pero tiene también Una masa que le está oprimiendo Los intestinos De lo grande que es ya Y no tiene solución Realmente eso ya no tiene solución La cosa era esperar a que se muriera Pero realmente ahora con lo que le ha pasado Con lo de la arena Resulta que claro No puede No puede Deshacerse De la arena Porque le está oprimiendo Los El intestino El tumor Y la solución sería Abrirlo Para Para bueno Para quitar el atranque que tiene Por el tema de la arena Pero seguiría estando igual Quiero decir La única solución sería Que el animal no comiera Que no comiera Y Y Ya está Ha perdido un montón de kilos Es un chao chao Es un perro de raza media Pesa 16 kilos Ha quedado en 16 kilos O sea Eso es nada Mi perro creo que pesaba 20 y tantos O 20 y casi 30 No me acuerdo cuánto pesaba Vale Pero ha perdido Mucho peso Si lo vierais Está prácticamente a los huesos Y hablando con el veterinario Que es mi tío Que además es de la familia Que no es Una persona Que Que le puede dar No que le dé igual Pero a lo mejor a la hora de De tomar una decisión así Pues no la tiene tan cercana Tan personal Entonces bueno Hemos estado hablando mucho Y La única solución viable Es eso Sacrificarlo por desgracia Porque si no va a sufrir más Tiene ahora mismo Pues eso Tiene un tapón Que eso no se le va a ir Y Y eso va a ir a peor Eso va a ir a peor Y al final Pues va a morir De De un fallo De un fallo Multiorgánico O O va a morir De sangre Porque a alguno De los tumores Estos que hablamos el otro día Se le explote Que no va a llegar a eso Que no va a llegar Por lo que Por lo que he comentado antes Entonces bueno Va a ser difícil No voy a hablar más del tema Tampoco quiero que A vosotros os preocuparos Ni daros la chapa Con esto Era simplemente que lo sepáis Y a dejarlo Dejar el tema zanjado Que sepáis que bueno Que si a lo mejor Voy a intentar que no se me note Lo menos posible Ya sabéis que Bueno ya sabéis no Quiero decir que No quiero que Los vídeos sean ahora aquí De pesimista Y verme triste Pero que si en algún momento Estoy un poco más de bajón Que sepáis que es porque Probablemente ya León No esté conmigo Y que simplemente Que lo supierais Y nada Que eso Que muchas gracias Por el apoyo que me habéis dado Que ayuda muchísimo Que la verdad es que De una persona Que no te conoce O apenas te conoce Y que está A miles de kilómetros Y esto hablo por la gente De Latinoamérica Evidentemente también Por la gente de España Pues que se implique tanto Y te apoye tanto Pues significa mucho Significa mucho Y no queda En saco vacío No queda en un saco roto Todas vuestras palabras Y que sepáis Que he leído cada uno Cada uno de vuestros comentarios Pues lo he leído Y bueno Ya cambiando drásticamente De tema Tenía una cosa que comentaros Algunos de vosotros Habréis visto un comentario De Dalas En el canal de Dalas Review Yo veo mucho contenido En Youtube Muchísimo Cuando estoy renderizando vídeos Prácticamente lo que hago Es ver contenido en Youtube Ahora evidentemente Lo pasaré con mi perrillo Y estaré a su lado Estos últimos días Que le quedan Pero veo mucho contenido Estoy nada más que Pues mientras renderizo Entre que se renderiza el vídeo y tal Pues me pongo a ver vídeos Y así pues ¿Esto qué es? No me digas Que tenía que utilizar esto allí No tío Voy a tener que ir para acá Otra vez Me he equivocado ¿O no? Ah no, 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 no Vale, vale, vale Bueno, a lo mejor Ahora después tenemos que ir Vale, pero el bicho Con el que hay que hablar Es este Bueno, pues A uno de los Youtubers Aunque, ojo Esto no significa que me guste Y no me guste Vaya, ha hablado el tío este Y ahora me parece a mí Que no No sé si voy a poder hablar yo Simplemente veo mucho contenido A veces hay Es verdad que Dalas Review Tiene vídeos que son muy buenos En cuanto a reflexión y tal Pero hay que tomárselo Hay que verlo a lo mejor Pues con un Con cuidado Diría yo Con cuidado Porque Por lo siguiente Que os voy a contar Yo como digo Veo a este chaval Hizo hace poco Recientemente un vídeo Sobre AuronPlay Y Wismichu Estos son otros dos Otros dos Youtubers También bastante importantes Aquí a nivel de España A lo mejor Algunos de vosotros Pues no lo conocéis Porque no veis ese tipo de contenido Pero bueno Son importantes Tienen millones De seguidores Entonces salió recientemente Un vídeo Donde Bueno Pues donde salían dos cómicos De un teatro de Barcelona En el que enseñaban Unos regalos Hechos por los fans De Wismichu y AuronPlay Que estaban tirados En la basura Al día siguiente Prácticamente O a las horas después Dalas Review Hizo un vídeo Quejándose de eso Básicamente Porque bueno Eso no lo vamos a entrar En detalle Pero para que hagáis una idea Tienen una rencilla Porque estos dos O uno Se portó mal Con el otro Y en fin Tienen ahí montado Un culebrón Un tanto extraño Total Que Dalas Hizo un vídeo Corriendo y a toda prisa Para decir lo malos Que eran y tal ¿Qué pasa? Pues que en ese vídeo Aparte Bueno Dalas Siempre se Para empezar Ya te dice En el vídeo Que si no piensas Como él piensa Porque te va a dar Unas verdades Como puños Y si no lo ves Es que eres imbécil Básicamente te dice eso ¿Vale? Te dice que no tiene Ningún tipo de criterio Y tal Si no piensas Como él Luego lo que hace Él es decirte En la descripción Pone que si le das Dislike al vídeo Que por lo menos Tengas dos dos de frente Y le des tu motivo Por darle dislike Yo ya sabéis No doy dislike al vídeo Yo cuando hay algo Que no me gusta Pues lo cierro Y ya está Y no le de dislike A esta persona En el comentario Le digo que si se lo doy Pero en realidad No se lo doy Lo que pasa Es que si que le digo Lo que opino Del tema Y opino una cosa Diferente Debido a que Dos días Un día o dos días Después Salieron AuronPlay Y Wismichu Con los dos comediantes Esta vez ya Los dos comediantes Ya no estaban En clave de humor Porque hay que decir Que en el vídeo En el que salen Con la papelera Están en clave de humor Disfrazados Incluso En este segundo vídeo Ya salen normales Como personas normales Sin hacer el payaso Y piden perdón Piden perdón Porque Dicen que era una broma Que le querían gastar AuronPlay Y Wismichu Y que en ningún caso Pensaban Que esto iba a tener La repercusión Que ha tenido ¿Vale? Hasta ahí Correcto Evidentemente Yo en el comentario Que le pongo Haciéndole una crítica Diciendo que la ha cagado Que para basura Para este tipo de basura Ya tenemos telecirco Telecirco es Telecinco Es un canal de España En que lo único que ponen Es basura Cotilleos Prensa rosa Mierda Vamos Mierda Vamos Es más Por ese tipo de programas Y por lo que se está convirtiendo De la televisión Es por lo que yo he dejado De ver la tele Sin más Básicamente le digo Pues que Antes de hacer Acusaciones Pues debería de informarse más Y no sacar un vídeo Que va a tener repercusión Porque su canal También es grande Tiene 800.000 Suscriptores No sacar un vídeo Metiendo mierda A otra persona O a otras personas Porque simplemente Ha visto un vídeo En el que dicen Que fulanito de copas Es malo o mala Ya tengan pruebas O salga lo que sea Primero te informas Primero te informas Y luego analizas mejor el vídeo O lo contrastas De alguna manera Total Que yo le empecé a explicar eso Por supuesto Había gente que decía Que eso podía haber sido Que lo habían coaccionado Yo en el mismo comentario Explico Que no le diré la razón Ni a uno ni a otro Porque al igual Que puede pasar Que le hayan pagado Una morterada A los comediantes Para decir que era broma Ha podido pasar También ha podido pasar Que sea cierto Lo que pasa es que claro Yo me quedo sinceramente Si me tengo que creer A una persona Que echa mierda Porque ha visto un vídeo De terceros En clave de humor Y luego en el otra balanza Me ponen A los que han hecho Ese vídeo en clave de humor Pidiendo perdón Y diciendo que ha sido una broma Pues a mí me llama Me loco Pero a mí la lógica Y la razón Me da a creer más A los que han hecho el vídeo No a una persona Que opina de un vídeo Que no es ni siquiera suyo Y que ha visto Lo que demás hemos visto Y que le lleva a hacer Ese vídeo por puro odio Porque es eso Es puro odio Lo que tiene Hacia estas personas Entonces bueno Hasta ahí bien Le hice el comentario Además me encontré Con bastantes de vosotros En el canal Por eso lo estoy explicando ahora Y para crear un poquito De salseo Y para que aquellos Que no conozcáis Lo que hay por ahí Pues lo sepáis Pero básicamente lo hago Porque me encontré Con muchos de vosotros El comentario fue El más votado Tenía ciento cincuenta y tantos Me gustas La verdad es que Ha sido una pasada Y esta mañana me encuentro No sé si vosotros lo sabéis Pero Se puede en Youtube Se puede habilitar Para que los comentarios Más destacados Salgan al principio ¿Vale? Para que sea el que más se ve O incluso se puede poner Que cuando alguien Con muchos suscriptores Te hace un comentario En tu canal Se quede arriba del todo ¿Vale? Eso Dalas lo tiene activado Lo tiene activado Y mi comentario Como es evidente Se quedó arriba Se quedó arriba Uno Porque tengo ya Casi siete mil suscriptores Y dos Porque era el vídeo Más votado El que más gente había votado Hasta ahí todo correcto Simplemente yo hice mi crítica Había gente que estaba de acuerdo Había gente que no estaba de acuerdo Hasta ahí todo bien ¿Qué pasa? Que me levanto esta mañana Y me veo que la opción Que había puesto Dalas En ese vídeo De que los comentarios Más puntuados Y más tal La había quitado Con la consecuencia De que ese comentario Esa crítica Ya estaba en la segunda página Y por lo tanto Evidentemente Nadie la iba a leer Entonces claro Dices Hostia O sea Yo he gastado tiempo De mi vida En hacerte un puñetero comentario Que además ha gustado Si oye Si estoy equivocado La gente no le ha hecho caso Pues mira Que se pierda en el anonimato Y se acabó ¿No? Pero cuando tú mismo Pides que te hagan una crítica O te expliquen Por qué estás en desacuerdo Con lo que han dicho Y tú lo haces Y tu comentario De repente Desaparece Desaparece De la caja de comentarios Además O sea Claro Es que Cuando es un Zas en toda la boca Y la gente lo está apoyando Y tal Y desaparece Pues dices O sea No seas tan falso ¿Sabes? No seas falso De pedirle a la gente Que sea crítica Porque parece que Cuando te llega una persona Con criterio Porque las cosas Como son La mayoría de estos canales Su público es menor de edad Y suele que ver los comentarios Os paráis un ratito En los comentarios Y son gente Sin dos dedos de frente No digo que la gente joven No tenga dos dedos de frente Pero la gente joven Sobre todo Evidentemente Gente adulta también Pero la gente joven Por lo general Cuando idealiza una persona La sigue Ciegamente Suele pasar Que siguen ciegamente Esa persona Y da igual Lo que hagan realmente Y si te dicen Que esto es verde Aunque tú lo veas azul Pues mira Pues es verde Y se acabó Porque lo está diciendo Tu ídolo Y es así Entonces Me gustaría hombre Que simplemente Era para que lo sepáis Porque esas cosas Me tocan mucho Los cojones De que haya gente Tan falsa Que oye mira Si pides que te haga una crítica Acepta las críticas Y si es una crítica En la que no ofendo a nadie No me meto absolutamente Con nadie Simplemente doy Mi opinión Sobre lo que Lo que ha pasado Que no le importa a nadie Pero como lo ha pedido Pues oye Oye no he cogido la llave Como lo ha pedido Pues voy y lo hago Sin más Entonces bueno Que tengáis cuidadito Con la gente que seguís Que no os creáis Por supuesto Que no os creáis Pero ni a Dallas Ni a Brownplay Ni a mí Que de verdad Que seáis críticos Que busquéis Por diferentes sitios Intentar sacar la verdad Y que os creáis La misa de la mitad Las cosas como son Tú estás aquí en YouTube Y tú intentas aquí aparecer Lo mejor posible Lo mejor buena persona E intentas Agradar Al tipo Al ¿Cómo se dice? Al tipo De público que tienes Entonces bueno Pues que tengáis Que tengáis mucho cuidadito Porque Hay gente que va De salvadores Y de Y de Guardianes de la verdad Y son la misma mierda Que Que de los que Se quejan En sus vídeos Así que bueno Que tengáis Que tengáis Cuidadito Sin más Y nada Vamos a terminar De hacer esta misión Ya os dije Que os debía Un par de minutos Así que vamos a tardar Un poquito más Porque tenemos que coger Todavía unas cuantas llaves Así que el vídeo Se va a prolongar Un poco Vamos a ver Por aquí Y nada Era simplemente Vale No O sea No es que no busque La polémica Evidentemente El salseo siempre Atrae a gente nueva Y siempre gusta Eso es Eso es una cosa Que tiene el ser humano Pero era simplemente También porque Porque bueno Y mucha gente Me encontré con muchos De vosotros Y simplemente Quería dar mi opinión Estoy en mi canal Estoy en el derecho De darla Y para que Para que lo sepáis Es que me he encontrado Con gente Que me resulta muy Me resulta penoso O sea El seguimiento Eso La fe ciega Que tiene la gente En una persona Que hace vídeo Me resulta Me resulta preocupante Me resulta preocupante Porque no son capaces De De poner nada En duda Ni 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 tal Y yo por suerte Yo tengo un público O sea Tengo un público Menor de edad Solo un 6% Además El público Menor de edad Que tengo Más o menos Tenéis dos dedos de frente Las cosas que son Y las cosas como son Y no lo digo Porque seáis mis suscriptores Ojo Lo digo de verdad Porque cuando hago un directo O cuando hago vídeos En los comentarios Yo no veo gilipolleces No veo tonterías De críos De peleas De insultos De En fin De esa serie de cosas ¿No? Y entonces En fin Ojo Espérate un momentito Un momentito Que se me ha ido la pinza También Estaba hablando Y se me acaba de De ir la pinza Pues eso Que Que no Que no me tenéis que creer A mí al 100% Ni nada por el estilo Pero que tengáis cuidado Que tengáis cuidado Que si soy de ese tipo De personas Que Que idealiza A un pavo Que hace vídeos Que a mí eso me parece muy bien Que Os puede gustar la persona Y lo que tal Pero que somos personas Que hacen vídeos Se acabó Se acabó Y hay algunos de ellos Que no tienen estudios Ninguno Y Bueno Así que No O sea Que lo que digamos Lo que podemos llegar a decir No va a misa No es una religión No tenemos el 100% De la verdad Y probablemente Nos equivoquemos mucho Yo me equivoco Y mucho también O sea Que Que tengáis cuidado Yo por suerte Vamos por suerte Ahora mismo Lo veo una Bueno una suerte O no Pero no Oye por cierto Tengo la piedra Ah Tenemos la piedra allí Es más o menos Una suerte Para unas cosas Y para otras Yo ahora mismo Puedo meter la pata En algo Y no tiene la misma La misma difusión Mi cagada No lo va a ver Tantísima gente Y no se va a notar tanto Entonces Bueno De momento Yo la puedo cagar Y no liarse tanto Pero también Creo Que si tuviera un canal Enorme Un canal gigantesco No iría soltando mierda De otra persona Tan a la ligera No porque sé Que eso va a repercutir En primer lugar Que va a haber mucha gente Que me va a crear Que me va a creer Y le van a echar mierda Pero es que Si me equivoco Con esa persona Si me equivoco Voy a quedar como el puto culo Y creo que eso es algo Que habría que tener Un poco de cuidado Por el daño Que le haces a la otra persona Sin necesidad ninguna Y luego porque quedas Como el puto culo Como En fin Como este personaje Lo que pasa es que El personaje este Dalas Tiene ya un séquito De borregos Que por mucha cagada Que tenga Y lo podéis ver En los comentarios Del vídeo Por muchas cagadas Que haga Va a tener ahí A los borreguitos Y va a dar exactamente igual Así que nada Lo vamos a terminar ya Son dos minutos más Ya lo haré El próximo lo haré Lo intentaré hacer De 20 minutos Tengo muchas cosas que hacer Son las 3 menos 20 Quiero pasar tiempo Con Leo Y nada Lo dicho Muchísimas gracias Por el apoyo Que ha tenido El vídeo anterior Simplemente Ya no voy a hablar Más del tema De verdad No quiero No quiero daros Más por saco Con el tema Y nada Si os ha gustado Dadle al botón de me gusta Intentad compartirlo Por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego